El Sunset Roms está situado en Tortuguero y ofrece alojamientos con conexión wifi gratuita. El Parque Nacional de Tortuguero se encuentra a 800 metros. El establecimiento dispone de toallas. El Sunset Roms también cuenta con terraza. En los alrededores se puede pescar y hacer senderismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.